Vean amigos, vamos a entrar desde una aplicación que es lo mismo, como si usted estuviera ingresando en PowerPoint, pero vean, pero vean amigos, vamos a buscar esta aplicación si ustedes la tienen instalada y si no pues la descargan y vamos a ingresar así. Y aquí vamos a ingresar desde aquí, desde acá y hacemos esto, un clic, ahí que pasa, que la aplicación de inmediato, de inmediato pues, y ahí le vamos a dar aquí. Aquí, entonces vean, aquí vean, aquí tengo el atajo, entonces. Y entonces, vean amigos, aquí vamos a ingresar otra vez. Entonces, verán ustedes que miren, que yo ingreso de nuevo, pero porque lo hago. Y, vean ustedes, así es que nos queda la tarjeta. Y de inmediato, esto es una prueba que ya se está haciendo, que ya se acabó de hacer y vean el resultado. Y eso era todo, así que vean ustedes cómo lo tienen que hacer.